Hola. Para el tema de este vídeo llevo un buen rato pensando y al final me he escogido, me he decidido por explicar unas cuantas definiciones de palabras gracias a un diccionario que tengo aquí. Empecemos por la palabra armadura. Armadura. Dícese del traje compuesto por distintas piezas de metal unidas de forma que puedan moverse y que servía de protección a los antiguos guerreros. Definición número 2. Pieza o conjunto de piezas que sostienen o forman una cosa. Voy a escoger distintas palabras al azar. Astenia. Sensación de cansancio, de falta de fuerzas. Por poner un ejemplo, el cambio de estación provoca astenia en algunas personas. Esto, según lo que parece, es verdad porque es verídico. Porque yo recuerdo haber leído algún tebeo de Zipi y Zape. Si hay algún español anterior a los noventa en esta... viendo este vídeo, seguramente se acordará de Zipi y Zape. A mí desde pequeño me gustaron mucho los tebeos. ¿Dónde iba? Me he ido por las ramas. El caso es que en un tebeo de Zipi y Zape aparecía un niño. Era un capítulo, me parece, en el que un niño tenía que irse del cole, del colegio, tenía que abandonar el colegio. Porque sufría astenia primaveral, es decir, estaba muy lacio, muy flojo, no tenía ganas de nada, estaba desganado, cansado y por tanto tenía que abandonar el colegio. Zipi y Zape, gracias a su mente traviesa, tienen la idea de fingir la misma astenia primaveral que el otro crío para abandonar ellos también el colegio durante unos días y no asistir a clase. Vamos a ver... Vamos a ver... Ah, Aspid. Aspid es una serpiente muy venenosa parecida a la culebra común. No hay mucho que comentar de eso. Recuerdo que la primera vez que leí la palabra Aspid fue en un tebeo, pero era de Mortadelo y Filemón. Yo entonces no sabía lo que era y me sorprendió bastante. Ahora digamos... Atorón. Según lo que pone aquí, atorón es una palabra mexicana, significa atasco de tráfico. Aquí en España, y creo que en la mayoría, si no en todos los países hispanohablantes, la palabra atorar significa atascar. Sí, atascar. Obstaculizar, por así decirlo. De modo que tiene sentido que en México o en cualquier otro país de Latinoamérica, atorón signifique un gran bloqueo, un gran atasco. De modo que sí, tiene sentido. ¿Qué tal? Hemos dicho atorón, con R. Ahora digamos atolón. Un atolón. Un atolón es una isla o arrecife de coral en forma de anillo que tiene un lago interior que comunica con el mar. Una isla interesante, según parece. Dignificar. ¿Qué significa dignificar? Dignificar es convertir algo en digno y respetable. Ah, también pone una regla gramática, que delante de la E se escribe QIU en lugar de C. Es decir, cuando dices, por ejemplo, antes de que eso me dignifique, no se puede poner dignifique escrito como D-I-G-N-I-F-I-C-E, ya que eso se leería dignifique y eso no tiene sentido. La palabra dignifique se escribe D-I-F, no, no, perdón, D-I-G-N-I-F-I-Q-U-E. Es una regla básica de la gramática. Como que, por ejemplo, antes de B y B, viene siempre M. ¿Qué significa enferborizar? Bien. Enferborizar, voy a intentar hacerlo sin leer. Bueno, leeré la descripción, pero diré de dónde proviene, ya que hoy he tenido un examen parecido. Enferborizar es una palabra derivada de la palabra fervón. En, si se le añade la partícula prefijo, en, significa dotar a alguien de dicha cualidad. Es decir, enferborizar significa dotar a alguien de fervor. Enferborizar significa producir gran entusiasmo e interés. El fervor es la fe, el entusiasmo. Es difícil de describir, pero proviene de la palabra fervor, que significa fe o entusiasmo. Con lo cual, enferborizar significa que produce o, digamos que, dota de un gran entusiasmo. ¿Qué es la estricnina? Yo, resulta que eso es algo bastante recurrente. En los tabios de Mortadelo y Filemón muchas veces se utilizan palabras antiguas o palabras extrañas. Porque, claro, el autor de los tabios de Mortadelo y Filemón, Francisco Ibáñez, tendrá sesenta, setenta años, quizá ochenta incluso. Bueno, a lo mejor me ha pasado, pero el caso es que es un hombre que tiene sus años ya, más de cincuenta tiene. ¿Qué pasa? Pues que utiliza palabras que hoy en día ya no se utilizan y que nadie comprende con nadie. Y que nadie, salvo las personas que han leído sus tebeos, las personas que lo recuerdan, que recuerdan estas palabras, o simplemente la gente que tiene interés por la gramática, sabe lo que significan. Yo, por ejemplo, la palabra dignificar, que ya la hemos dicho antes, salía en un tebeo de Mortadelo y Filemón. Gracias a eso lo aprendí. De hecho, he aprendido muchas palabras con eso. Con lo cual, recuerdo que la palabra estricnina salía exactamente en un tebeo donde Filemón, me parece, amenazaba a un perro con hacerle tragar una salchita. La leche llena de estricnina. Antes de nada, la estricnina es una sustancia venenosa que se saca de algunas plantas y que se utiliza para matar ratas, por ejemplo. Es una sustancia tóxica. Creo que el perro había provocado que Filemón se electrocutara o algo así. Claro, Filemón se había enfadado y le había amenazado con hacerle tragar una morcilla con estricnina. Es un poco cafre, ahora que lo piensas, pero era gracioso. No. 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 Es una esposa. la expresión eureka. Probablemente muchos conocen el origen de la expresión eureka, pero para quienes no lo conozcan, voy a explicarlo, porque resulta que yo sí lo sé. Lo leí hace mucho tiempo, pero lo han explicado varias veces, así que resulta que el sabio griego Arquímedes, o Arquímedes, no sé cómo pronunciarlo, no lo sé muy bien, el caso es que el sabio griego Arquímedes fue contratado de algún modo, no se me ocurre otra palabra, fue contratado por un rey, un rey había ordenado a un orfebre hacer una corona o unas joyas enteramente de oro, completamente, solo de oro, nada de materiales impuros, solamente oro puro. Como el rey desconfiaba del orfebre, encargó a Arquímedes que averiguara de algún modo si la corona que el orfebre le había entregado estaba hecha de oro puro, estaba hecha de oro puro o lo había mezclado con otros materiales para hacerla más barata o alguna cosa por el estilo. Arquímedes, devanándose los sesos para intentar averiguar cómo, cómo obtener la respuesta a esa cuestión, llegó hasta unos baños públicos. Allí, mientras se sumergía a sí mismo en el agua, se dio cuenta de que ésta subía a medida que éste, a medida que el cuerpo de Arquímedes entraba en la bañera. En ese momento se dio cuenta de algo y se puso a pensar. El cuerpo, cualquier cuerpo desplaza una cantidad de agua similar a la que desaloja, me parece que era la teoría de Arquímedes. Es una teoría muy extraña, no me acuerdo de ella. El caso es que, gracias a esa teoría que desarrolló en aquel momento, Arquímedes se dio cuenta de que podía resolver el enigma de la corona. De modo que, desnudo, o medio desnudo, no lo sé, salió a la calle gritando, euro, eureka, una expresión de alegría y jolgorio que significa, lo he descubierto. Después se dice que Arquímedes comprobó la corona. La corona estaba hecha de materiales, no sólo de oro, sino también de materiales impuros. Y el orfebre fue encartelado. Pero eso ya nadie lo sabe. Aquí es donde me voy. Hasta pronto.